Señor, toma mi vida nueva, antes de que la esperas, que es que esteño seguir. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu gran desaseño. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en Machiré cantando, en calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, pues tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Amén.